Soy hija de una cultura alcolonizada. Cultura dominadora, infame, azotada, tequilera y fumadora. Adicta a la basura, al humo, a la censura. Adicta a la sangre de los indios, a la corrupción, a la contaminación. Adicta. Y yo, yo tan adicta que soy a mi cultura y a mi idioma, a mi religión y a mi Dios castigador y tirano. Dios adicto a mi sufrimiento, a mi sumisión, a mi estancamiento. Adicta soy a mi marido, a su insensible penetración, a su ignorancia, a su sentido de posesión. Le aguanto lo que sea. Le doy a él como le doy a Dios. Le aguanto. Pero no siempre callada, que la chingada. Adicta como soy a la rebelión, a largarme bien lejos, a acabar con la situación. Luego, me doy cuenta que soy adicta al enganche emocional, adicta al miedo, a la soledad. Adicta a la salsa y al bolero, a mi panlingua blues y a mi funk ranchero. Adicta, adicta al cerro y al churro y al café con leche, con pan, con miel, con peso. Adicta soy al buen pene. Adicta, adicta al rompimiento y al rescate. Adicta, adicta al reencuentro y a la cruda moral. Adicta, adicta, adicta a querer cambiar, a pretender surgir, mientras me quiero morir. A transgredir, a sucumbir, adicta, adicta como mi madre patria. A la deuda interna, a la economía que enferma, y al trago para olvidar. Adicta, adicta al rompimiento y al arco. Adicta, adicta al rompimiento y al arco. Adicta, 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 bien adicta. Adicta, adicta, tan adicta como mi madre patria. Adicta, adicta, adicta. Adicta, adicta.